Si les gustan estas canciones y la música argentina, no se pueden perder nuestra emisión de la una de la tarde. Los esperamos en un lugar realmente espectacular que recientemente abrió sus puertas en nuestra ciudad, está ubicado en el sector del poblado y es la tanguería. Excelente música y excelente gastronomía. A la una de la tarde los espero en nuestro postre, el momento más dulce de las noticias. Cruzando montes y valles, en ellas venía mi pobre Carleta.